¡Hola chicos de Vida Divina! Les cuento que me encuentro en la Embajada Belga porque me han invitado a un MasterChef donde dos chefs, uno peruano y uno belga realizarán un reto. Y harán 500 bombones con cacao peruano y con ingredientes tanto de Bélgica como de Perú. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver lo que sale? Los ricos chocolates que vamos a probar hoy día, acompáñenme en esta nota. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Me encuentro con Estefany Dumas, representante de la campaña Bélgica Contigo. ¿Cómo estás Estefany? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias por la invitación. Estaba aquí viendo todo lo de la temática de los chocolates y quiero que nos expliques un poquito sobre esta campaña que ha hecho Bélgica y Perú porque se han unido para esta campaña, ¿verdad? La campaña se llama Bélgica Contigo, más cerca de lo que creías. ¿Y por qué más cerca de lo que creías? Porque en más de 50 años en el Perú, Bélgica en el Perú, nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas que nos unen, que nos vinculan, muchísimas. Y una de ellas, el cacao y el chocolate. Bélgica es uno de los productores de mejor chocolate del mundo y el Perú, uno de los mejores productores de cacao del mundo, fino y de aroma. Entonces, ¿qué mejor fusión que esa? Para mostrarla al mundo, para desarrollarla, para potenciarla. Así que, dentro de todas las actividades que estamos desarrollando, es un Master Chef Contigo. En donde están un chef peruano y una chef belga, ¿verdad? Correcto. Hay una chef belga que se llama Sophie Dumont, que ha venido desde Bélgica, efectivamente, hace unos días. Ha estado en Pangoa, en la selva, visitando a productores de cacao peruano. Y un chef peruano que se llama Juan Carlos López, que es un, digamos, un pastelero, ¿no? Y están aquí, aquí, enfrentados uno con el otro, produciendo, elaborando bombones de chocolate. ¡Fusión! Me encuentro con Conrad Lenartz, embajador de Bélgica, aquí en Perú. ¿Cómo estás, Conrad? Sí, buenas tardes, Morena. Un gusto saludarle. Muchas gracias, Conrad. Cuéntanos hoy día sobre, bueno, cuéntanos sobre el evento al que estamos asistiendo hoy día, un poquito. Sí, este evento es en el marco de la campaña Bélgica Contigo. Bélgica Contigo es una campaña para poner en énfasis todos los resultados de la cooperación belga con el Perú en los últimos 52 años. Este evento es una competencia entre dos chefs destacados, el chef famoso peruano Juan Carlos López y la chef belga Sophie Dumont, que vino especialmente al Perú para participar en este evento, también en el marco de una campaña de la organización no gubernamental de Recolto, que es especializado en el desarrollo del sector de agricultura aquí en el Perú y muy, más particularmente, el sector del cacao. Es una competencia gastronómica porque cada chef le ha propuesto al contrincante un ingrediente de su país, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la idea es precisamente para poner en relieve los lazos entre los dos países, de crear una fusión, chocolates de fusión, bombones de fusión con ingredientes de Bélgica y ingredientes del Perú. ¿Cuál es tu ingrediente peruano favorito, Conrad? Sí, obviamente no sé qué ingredientes utilizaron aquí para los chocolates. Pero tu plato favorito. Pero a mí me gusta mucho la lúcuma, sí, y también, sí, obviamente me encantan los ceviches, pero obviamente ese no es un ingrediente, pero es... Ah, es un plato, pero muy rico. Es un plato, sí, es. Muchas gracias, Conrad. Entonces, yo quiero que invites a las personas para que conozcan un poco más de la campaña, de repente para unirse, si hay un fanpage. Sí, hay una página web de la campaña en que la gente así puede conocer mejor la campaña de Bélgica Contigo y también, obviamente, todas las acciones de la organización de agricultos aquí en el Perú. Expediciero con石al. Última a propósito.